Estos son los 120 segundos del gato de este juego entre Millonarios 1, Deportivo Cali 1. Arrancó en la primera parte viene el Deportivo Cali encimando, haciendo presión alta, con palavecinos exuberantes. Estaba encontrando con Colorado, Colorado un jugador importantísimo. Después le toma la horma al juego, Millonarios. Y Marios comienza a verse más cercano a David González. Pero llega el momento donde hay que hablar de la segunda parte, porque casi todo se va hacia la segunda parte. Y en la segunda parte realiza un cambio el técnico, parece ser que por una amarilla, donde saca a Balanta, que es el volante tapón, el volante 5 del equipo verde y blanco. Colorado se tiene que devolver y queda Palavecino sin ese socio. Palavecino es el jugador diferente, Palavecino es un jugador importantísimo, pero el Deportivo Cali no puede depender de Palavecino. Palavecino se quedó sin ese socio, que era Colorado, porque Colorado ya se tiene que devolver. Y el ingreso de Roa no representó ningún tipo de tapón, no representó ser un volante 5. Parecían, o son mixtos los dos, Colorado y Roa. Entonces no sabía qué marca, cuál es el que marca. Marca vos, marco yo. Y llegó y comenzó, Millonarios, a acercarse al arco de David González. Y en mano a manos, convirtió al arquero verde y blanco en la figura del partido. Deber Caicedo desaparecido, Ángelo Rodríguez con opciones y nada. Por momentos no parece que fuera un artillero, pero tiene que alcanzar su curva ya. Ya Ángelo Rodríguez tiene que alcanzar su curva. Mereció más por opciones, Millonarios. Mereció más. Y por momentos por colectividad, por fútbol. Tuvo mejor fútbol, Millonarios, que el cuadro deportivo Cali. Que repito, depende en este juego, o dependió en este juego, de lo hecho por Palavecino. 1-1, donde hubo mayor claridad por parte del equipo Albiazul. Que ya había perdido a Mascar y Ter Silva, que es un jugador importantísimo. Pero que tuvo en otros jugadores debutantes unos pasajes muy interesantes. Hombre, a corregir los costados, los dos centrales del Deportivo Cali. Y a ajustar las líneas. Este es el primer juego, después de una pandemia. Dale, rey, comparte.